Cientos de hogares están amenazados por un incendio en el condado de Lake, en el norte de California, que se ha extendido a unas 5.000 hectáreas y solo ha logrado ser controlado en un 5% por los bomberos, informaron autoridades forestales. Las altas temperaturas y los fuertes vientos registrados avivaron el fuego, que se extendió por unas 400 hectáreas más según el Departamento de Civil Cultura y Protección contra Incendios de California. Cuadrillas de bomberos trabajan para contener las llamas que se extienden al noreste, donde cientos de residentes recibieron la orden de evacuar sus casas, al igual que los de la comunidad de Spring Valley. Al menos, 22 edificios quedaron destruidos y otros cuatro resultaron con daños. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró el estado de emergencia a fin de liberar recursos para el condado afectado por el siniestro. El condado de Lake ha sido golpeado por varios siniestros en los últimos años. El caso más reciente se registró en octubre pasado, cuando más de 150 casas fueron destruidas por múltiples incendios forestales en la región vitivinícola y las comunidades del norte de California. Para Abacón, Omar Villegas.